El paisaje Uno de los primeros libros de José Saramago, Levantado del Suelo, empieza con una sentencia más o menos como esta. Lo que más abunda en la tierra es el paisaje. Gran verdad, el paisaje es tan eterno como la visión. Mientras haya ojos y mirada y distancia, habrá paisaje, no importa cuán destruidos estén. Hiroshima, devastada es a los ojos de los que se salvaron, tan paisaje como el apacible, a veces, Popocatépetl visto desde Nepantia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!